Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte, historias de un santo 17 de octubre, San Ignacio de Antioquía Las puertas se abren lentamente, cuerpos como fantasmas caminan en la arena, entornan los ojos que acostumbrados a vivir en las sombras de las mazmorras, reciben de golpe la luz del sol, el clamor de la multitud termina por despertarnos, avanzan sin rumbo fijo, algunos cogidos de las manos, otros solos y tristes, con los ojos reflejando pavor y desconcierto, suenan las trompetas, ruidos de cadenas se oyen por todas partes, y del centro de la tierra emergen fieras sedientas de sangre, panteras, leones africanos, hienas. La fiesta ha comenzado, es el circo máximo que ofrece a los romanos el espectáculo de ver morir a cientos, quizás miles de cristianos, testigos de su fe en Cristo. Son los tiempos del emperador Trajano, allá por los años 98, a 117 de nuestra era, en donde ser cristiano, implicaba dar la propia vida. Charcos de sangre inundan el lugar, miembros despedazados y descuartizados por todas partes, algún quejido lastimero y doliente de alguno que ha sobrevivido. La noche ha llegado, y cobija los pinos y cipreses de las colinas romanas, y entre los lamentos y quejidos, se oyen vibrar las palabras de un anciano, muerto y despedazado por un nuevo. Son palabras que han quedado grabadas en los corazones de sus fieles, allá en la lejana Antioquía. Es Ignacio, el segundo sucesor de Pedro como obispo de Antioquía. Por favor hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera, dejad que pueda contemplar la luz, entonces seré hombre en pleno sentido, permitid que imite la pasión de mi Dios. Soy trigo de Cristo, y quiero ser molido por los dientes de las fieras, para convertirme en pan sabroso a mi Señor Jesucristo. Animad a las bestias para que sean mi sepulcro, para que no dejen nada en mi cuerpo, para que cuando esté muerto, no sea gravoso a nadie. Si no quieren atacarme, yo las obligaré. Os pido perdón, sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser discípulo, que ninguna cosa visible o invisible me impida llegar a Jesucristo. Poneos de mi lado y del lado de Dios. No llevéis en vuestros labios el nombre de Jesucristo y deseos mundanos en el corazón. Aún cuando yo mismo, ya entre vosotros, os implorara vuestra ayuda, no me escuchéis, sino creed lo que os digo por carta. Os escribo lleno de vida, pero con anhelos de morir. Son palabras de la epístola que este apasionado y valoroso atleta de Cristo, Padre apostólico, discípulo de los apóstoles San Juan y San Pablo, sospechando el glorioso fin que le aguardaba, dirigió a los cristianos de Roma. Y ciertamente fue condenado por el emperador Trajano a morir en el circo bajo las fauces de las fielas. Ignacio de Antioquía sabía que la verdadera vida era aquella que le esperaba después de la muerte, en donde podría contemplar cara a cara el rostro de Cristo. Dejad que pueda contemplar la luz. Él sabía que para llegar a contemplar esa luz, era necesario ser testigo de la luz en este mundo, sin importar las pruebas y los sufrimientos que fueran necesarios. Pruebas y sufrimientos que él llevó dignamente, pues los soldados no tuvieron piedad de él durante su largo y penoso viaje de Antioquía a Roma. Pruebas y sufrimiento que cristalizaron con el derramamiento de su sangre y al que él veía como algo necesario. Soy trigo de Cristo, deberé ser triturado por los dientes de las bestias para convertirme en pan puro y santo. Los datos conocidos de su vida arrancan desde el momento en que los apóstoles Pedro y Pablo lo designaron sucesor del Evodio, que dejó este mundo hacia el año 69 d.C., para ocupar como obispo la sede de Antioquía. Esta era entonces una ciudad populosa, de gran importancia dentro del Imperio Romano, mosaico de creencias y vía de paso de gran atractivo para muchas personas. Los que se fueron afincando, en su mayoría procedentes de diversos puntos, habían dejado allí su impronta. Grecopaganos, judeocristianos helenistas, judíos ortodoxos, entre otros, junto a la nutrida comunidad cristiana, conformaban el paisaje social de este núcleo bordiano, de las iglesias de la gentilidad, con el que tuvo que lidiar San Ignacio. Y no le resultó fácil, como se percibe en sus ímprobos esfuerzos y llamamientos a la unidad. Fue un pastor excepcional, transmitió con fidelidad la doctrina heredada de los primeros apóstoles, y defendió bravamente la fe contra herejías como el docetismo. En las siete epístolas que dirigió a las distintas iglesias, algunas redactadas mientras viajaba para ser martirizado, no dejó de exhortar a los cristianos a dar la vida por Cristo, a ser fieles a las enseñanzas recibidas, a mantenerse firmes frente a los que pretendían socavarlas, así como a vivir la caridad y unidad entre todos. Cuando supieron que había sido hecho prisionero y viajaba para ser ajusticiado, como tantos mártires iban saliéndole al encuentro, entre otros, San Policarpo. Él los bendecía con paternal ternura, orando por ellos y por la iglesia. Eusebio de Cesarea, al historiar ese momento, haciéndose eco del discurrir de Ignacio, puso de manifiesto el ardor apostólico del santo, que no perdía ocasión para dar a conocer a Cristo. En las ciudades que atravesó, se ocupó de fortalecer a los fieles recordándoles el mensaje evangélico, animándoles a vivir la santidad. Tras de sí, dejaba la huella de la unidad entre las iglesias, después de haber alertado contra las herejías que irrumpían con fuerza, buscando la confusión y la ruptura con el magisterio eclesial que de ellas se deriva. Particularmente relevante fue su paso por Esmirna, sede de San Policarpo, que había bebido las fuentes primigenias del cristianismo de manos de San Juan. El edificante y rico legado de San Ignacio, que amazó en ese lugar, además de las bendiciones que su presencia proporcionó a los cristianos de la ciudad, han llegado a nuestros días. Se compone de una serie de cartas dirigidas a sus hermanos de Éfeso, Magnesia, Trales y Roma, a través de las cuales dejaba oír la poderosa voz de la fe que inundaba sus entrañas. A la comunidad romana le había dicho, Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. No finalizó con estas misivas su encendida catequesis. En Troada, su siguiente escala, escribió a la comunidad de Filadelfia, a la de Esmirna y a Policarpo. En estos textos vivos, pujantes de gozo porque sabía que iba camino de su martirio y ansiaba derramar su sangre por Cristo, ya que de este modo se abrazaría a Él por toda la eternidad, se percibe cuánto le urgía dejar bien sentadas las bases de la comunión apostólica, recordando las claves del seguimiento, coronadas siempre por la caridad. La lucha, el esfuerzo, la entrega incesante, la fraternidad, el espíritu de familia, el ir todos en una misma dirección y poniéndose a merced unos de otros, siempre mirando a quien presidía la comunidad, sin celos, rivalidades y envidias, alumbraron a los fieles a quienes las dirigió y a las sucesivas generaciones. El potente eco de su voz se abre paso en nuestras vidas y nos insta a seguir el camino hasta el fin, recordándonos el valor de la gracia que recibimos cuando nos afiliamos a la iglesia. Vuestro bautismo ha de permanecer como vuestra armadura, la fe como un yelmo, la caridad como una lanza, la paciencia como un arsenal de todas las armas. El 20 de diciembre del año 107, aunque no esté confirmada esta fecha, compareció ante el prefecto, fue un trámite fugaz, inútil, ya que todo estaba decidido de antemano y sin dilación fue conducido al anfiteatro Flavio, allí unos leones dieron fin a su vida. Las actas de los mártires reflejan este cruento sacrificio del gran prelado de Antioquía, cuyo sobrenombre de Teópolos, portador de Dios, sintetiza el acontecer de este testigo de Cristo que derramó su sangre por él. Había sido el primero en denominar católica a la iglesia, en utilizar la palabra eucaristía, refiriéndose al santísimo sacramento y en escribir sobre el parto virginal de María. Ha dejado obras excepcionales mostrando que la doctrina eclesial procede de Cristo por medio de los apóstoles. Sus restos fueron llevados a Antioquía. Un martirio nada lejano a nosotros en los que hoy en día se nos pide a los católicos ser mártires incruentos, es decir, mártires que no derraman su sangre física, sino la sangre de la fidelidad a los mandamientos de la iglesia. Es el martirio de la vida diaria, de los que como Ignacio proclaman con su ejemplo cotidiano, que no es justo hacer lo que la ley de Dios califica como mal para sacar de ello algún bien. De aquellos que aman tanto a Cristo y a la iglesia, que respetan sus mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y prefieren la propia muerte antes de traicionar esos mandamientos. Son los mártires que en silencio saben ser católicos hasta las últimas consecuencias. La esposa que ante el horror de comunicar al marido que ha quedado embalazada nuevamente en circunstancias económicas desfavorables, saber ser valiente y consecuente con su realidad de católica y nunca piensa en el aborto como la medida más fácil y segura para no tener problema con el marido. Jóvenes que llevan una vida impecable de castidad y pureza, guardando sus cuerpos limpios hasta el matrimonio, sufriendo el martirio de la presión avasaleante de los medios de comunicación y los amigos que invitan al sexo como una diversión y pasatiempos seguros sin consecuencias graves. Hombres de empresa y obreros que ante la posibilidad de hacer un negocio no tan limpio o hacerle una pequeña trampa al patrón prefieren seguir con orgullo y con la frente en alto a aquel mandamiento que para muchos es viejo y anticuado, no matarás. Y así tenemos un ejemplo, una fila interminable de mártires del siglo XXI que se presentan todos los días como San Ignacio de Antioquía ante las nuevas fieras del circo máximo y que escuchan también todos los días las palabras que escuchó San Ignacio con el último rugido del león Venid a mí, bendito de mi Padre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día la Virgen me los acompañe hoy y siempre Amén 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 Amén